Ahora sí, señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. ¿Han tenido frío? ¿Decían que era el día más frío del año? Creo que no, ayer fue más frío. Se sintió más por el viento. El año más frío. El año más frío. El año más frío. Bueno, comenzamos con las noticias. Juanca, si te parece, presentamos a dos de los invitados de hoy. Está con nosotros Franco Montes, presidente del Foro de Abogados. También está con nosotros Antonio Tomás, el director del JOBS encuestador. ¿Quiénes vienen después? Va a estar con nosotros el juez de menores, Jorge Toro. Y está con nosotros también Alexandra Amorós, que es psicóloga y sexóloga. Muy bien. Estos son los temas de hoy. Ya se está repartiendo Nuevo Mundo. Principal tema. Principal tema, lo que pasó hoy en el Senado de la Nación. Consiguiendo una cantidad de votos muy fuerte, dos tercios de los votos, la oposición logró imponer lo que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados y hay una recomposición jubilatoria del 8,1% a enero. A partir de ahí, los otros aumentos son con cálculo a enero. Pero aparte, lograron también imponer que si la inflación es menor que el aumento general de los salarios, podría ir la inflación más la mitad de la diferencia entre la inflación y salarios también para los jubilados. Dicen que el presidente vetaría esta ley. Sí, pero cuando vos lo vetás podés insistir. Y con los números que ha salido de la Cámara de Diputados y con los números que ha salido de la Cámara de Senadores, tendrían los votos, si todo sigue igual, para insistir. Independientemente de las posiciones que tenga cada uno. Yo digo, el presidente que en este momento vete una ley donde hay dos tercios ya de los legisladores que la han apoyado y donde todos los jubilados están cobrando miseria, sería muy fácil hacer un ajuste cortándole el sueldo, la dieta precisamente. Vos calculares que hoy, con este aumento, dándole todo a los jubilados, con lo que podrían ser, lo mismo llegaría a 317 mil pesos. ¿Qué es lo que hace alguien cuando el geriátrico más barato, más barato para una persona, está arriba de los 650 mil pesos? Y eso es casi comida y una cama, y no más, no mucho más. ¿Cómo se hace? Si veta esto y le llaman ajuste, nada más que quitarle parte de los ingresos a un jubilado, se hace muy difícil entender. Entre otras cuestiones que vas viendo ajustes, como por ejemplo ahora, PAMI te autoriza con el 100% hasta 5 medicamentos. Con lo cual, hay jubilados que les va a salir de ese 100% y van a tener que gastar más en medicamentos. Este aumento se le va a ir en un solo medicamento que tenga que pagar un porcentaje. Pero digo, ¿por qué no comenzamos por decir, che, ¿es necesario que la biblioteca del Congreso tenga mil empleados? ¿Es necesario que cada legislador tenga 30 asesores? ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Qué es lo que creo que la gente votó? Creo que la gente no votó que le quiten el magro sueldo a un... O ya que preocupa tanto la ludopatía, empiecen cobrándole impuestos al juego. Al juego. Digamos, entre elegir uno y otro, que paguen mal los que están haciendo negocios. Patricia Moreno. Hoy en el ámbito judicial, el doctor Eugenio Barbera ordenó la detención y prisión domiciliaria para Nomi Mora. Esta persona tiene 75 años, por eso esta condición de arresto domiciliario. ¿Qué hizo esta señora? Le vació la cuenta al novio, le sacó todos los ahorros y se los transfirió. Don Nelson García fue a ver su cuenta bancaria, no tenía nada. Al ex novio, digamos. Bueno, hasta ahí, hasta esta mañana era el novio, después ya no sabemos. Lo que hizo fue sacar el dinero y pasarlo a la cuenta del hijo, un señor Falcoff que está prófugo. Pero quedó con arresto domiciliario y los ahorros de toda la vida del señor García se fueron. Joana, ¿qué tenemos en deporte? Sí. Bueno, hoy se confirmó ya el día y el horario oficial que va a ser esta final anticipada entre San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán. Primero recordemos que San Martín va a jugar este domingo, lo va a hacer con chacaritas acá en el Hilario Sánchez a las 16 horas por la fecha 29. Pero después tendrá que viajar hacia Tucumán para la fecha 30. Y ya se sabe, sábado, a las 5 y media de la tarde, sábado 31 de agosto, a las 5 y media de la tarde, ¿será televisado? Va a ser esta final entre el verde y negro y el santo tucumano. Para ver ahí cómo sale ese partido y quién se trae más puntos de esos. Ojo, chacarita es un partido difícil. Chacarita es difícil. Chacarita le ganó en el último minuto San Martín, siendo local. San Martín-Tucumán. Está el San Martín-Tucumán. Vamos a ver qué pasa acá. Es complicado. Si San Martín supera esta etapa, vamos a ver si vuelve a la normalidad, porque el último partido que lo vimos por televisión fue muy flojito. Sí. Muy flojo. Si vuelve a la normalidad San Martín, va a estar lindo el otro fin de semana. La batalla de Tucumán será. Lo que pasa es que es un torneo muy largo, con lo cual tenés partidos malos. Es decir, le pasa a equipos que tienen una plantilla de jugadores mucho más grande que San Martín y juegan horrible. Y después juegan bien. Entonces, es muy difícil mantener la regularidad. San Martín tiene, de acuerdo a lo que uno ve en la tabla de goles a favor y goles en contra, una excelente defensa y una floja delantera. Sí. Y hasta ahora le alcanza. Hasta ahora le ha alcanzado. Ahora, no es un equipo para primera división. Tendrá que venir los ajustes después. Seguro. Juanca, ¿qué otro tema tenemos? Es que el cura Gracia estudió abogacía mientras está detenido. Él recordemos que está acusado, él está con sentencia por dos abusos de menores. Zafó de 15, pero dos está con sentencia. Vence su condena en el 2028. Le rechazaron este pedido de libertad que hizo y, entre otras cosas, el abogado que defiende a las familias que han sido perjudicadas por el accionar de Graci, dice, bueno, como habló hoy, Graci es una prueba cabal de lo que es como persona, que no está recuperado. Fue muy duro el abogado diciendo la forma en que trató al tribunal y el que él decía por qué tenía que estar libres, en ningún momento mostró ningún tipo de arrepentimiento por lo que hizo. Sería bueno charlar esto con el doctor Toro, que es juez de menores. ¿Qué pasaría si no hubiera sido sacerdote en caso de ser acusado de un aviso sexual? ¿A alguien le pueden dejar en libertad antes de cumplir la condena o no? ¿O capaz que hubiese estado en un penal un poquito más complicado también? Buenas noches, doctor. Debo reconocer que mi especialidad no es la ejecución de penas de adultos. La verdad que opinar si sobre, por el hecho de ser sacerdote, merece un trato diferenciado, creería que no. De hecho, esa fue una de las condiciones que seguramente se valoró porque facilitó esa situación poder abusar a las víctimas, ¿no? Muy bien. Vamos a charlar enseguida de otros temas, que es la incutabilidad de los menores con el doctor Toro. Patricia Moreno. Hay un hecho que ha causado bastante sorpresa a raíz de la denuncia que hizo un fletero que fue contratado por el sobrino de una mujer que era San Juanina y vive en La Rioja. Lo contrataron para llevar un freezer y demás. Cuando llegó a hacer la descarga de ese freezer con la gente que había sido contratada, llegaron a la vivienda de esta mujer que tenía unos 60 años, los recibió, dijo que la vivienda era bastante precaria, pero lo que le llamó la atención era un olor nauseabundo. Resulta que esta señora tenía un féretro, que tiene un cadáver de un niño de unos 5 años, que el cuerpo tiene una autopsia, que están investigando por qué. Dice que vio otro cuerpo al lado, unos perros que estaban muertos en un freezer. Entonces inició una investigación. Esta mujer parece que tiene alteraciones mentales, porque fue encontrada en el fondo de la vivienda entre unos yuyos cuando llegó la policía a investigar. El cajón, ella dijo que era del hijo que murió en el incendio, que lo habrían tomado del cementerio de Calingasta. Esta tarde el fiscal Ignacio Achem dijo que es verdad que hay una denuncia de una profanación de una tumba en Calingasta. Ahora va a venir una comisión a investigar si este cajón fue sacado de acá, cómo lo sacaron y se lo llevaron a La Rioja. Bueno, es una situación muy extraña, porque esta persona además decía que tenía este cajón con este cuerpo, porque en ese lugar clonaban y ella quería clonar al hijo. Tiene una alteración. Pero además lo que dijo el juez que está investigando en La Rioja este caso, a raíz de la denuncia, es que esta señora con una hermana, que vivía en ese momento en La Rioja, trataron de profanar otra tumba para sacar el cuerpo del marido. Así que es una historia que parece una novela, pero es real. Dice Tomaso que él tiene información sobre este caso. En Olta, ¿no? No, es de Olta, claro. Ese pueblo, el Chañar, es una localidad, una pequeña localidad de Olta. ¿De La Rioja? En La Rioja, sí. Claro. Es una localidad que tendrá 1.300, 1.400 habitantes, no más. Y siempre fue muy famosa de cosas raras, viste, que por acá también se dice, en San Juan, en tal lugar, para no decir lugares, hay brujas, hay esto. También ese lugar fue señalado muchas veces como que hay muchas cosas. Cosas raras. Oscurantismo, por decirlo de alguna manera. ¿Te imaginas llegar a una casa que te hagan pasar la noche y cuando te levantas te encuentras con un cajón, un cuerpo, otro cuerpo que parecía que estaba al lado porque estaba tapado? Perros muertos guardados en un freezer. Y los locos hadonés. Tremendo. Realmente es extraño. Joana. Sí. Esta mañana, al mediodía, Diego Milito confirmó que se presentará a las próximas elecciones para ser presidente de Racing. Lo hizo a través de un video en sus redes sociales, pidiendo, obviamente, a los socios y a los hinchas que acompañen en este nuevo camino de él querer presentarse y ser el presidente de Racing. Hay una noticia de deporte que también ganó River ayer. ¿Ah, ganó River ayer? Sí, no, parece que cuando gana un equipo, eh, y cuando gana River los militares. Bueno, sí, ayer River le ganó 2 a 1 a Talleres en este partido de vuelta de ida. Le había ganado 1 a 0 de vuelta, 2 a 1, y ya pasó a cuartos de finales de la Copa Libertadores. Su próximo rival, Colo Colo, el 17 de septiembre. Hay un milito de Racing y un milito de Independiente, ¿no? Claro. Que dirige en Brasil. Sí, Dan. Gabriel Milito está dirigiendo en Brasil. Bueno, el próximo presidente de River, si las cosas siguen así, va a ser un colombiano. Un número 9. Borja. Volvió Borja y volvió a hacer goles, ¿no? Sí. Bueno, en España se ve que está en cierto sector preocupado porque ya van varios casos. El último se dio en Sevilla de gente que es acusada de violencia de género y después, al momento de la condena, no pueden seguir y tienen que volver a instruir la causa. ¿Por qué? Porque en España hay toda una cuestión de incluso fiscales y jueces que tienen que ver con la violencia de género, pero ellos cambian el registro civil y pasan a ser mujer. Con lo cual, se les cae la causa por violencia de género y termina siendo una causa por agresiones en el mejor de los casos. Y ya no es un solo caso, son varios casos. Hay todo un proceso que dura muchos meses para ver si eso fue para defraudar a la justicia. Pero lo han tomado como una metodología de abogados para hacerlo zafar de sentencia. Bueno, donde sí están realmente preocupados los españoles es cómo se les cae la natalidad. Cada vez nacen menos chicos. 25% en 10 años. 25% en 10 años. Cada familia tiene un promedio 1,2, 1,3 por familia. O sea, dos componentes generan un chico. El problema, por eso es que han abierto mucho, flexibilizado la posibilidad que latinos, latinoamericanos, nosotros, accedamos a la ciudadanía. Porque para ellos es un problema toda esta inmigración que viene con otra cultura. Sí, un problema, tengo entendido, generalizado en Europa, en Italia también creo que... ¿Sabes cómo es el sistema? Generalmente llegan en una balsa. Salen de Marruecos pero vienen de todo África. De aldeas muy pequeñas, sin ningún tipo de instrucción. En algunos casos, los padres desesperados, como las balsas son muy precarias, no les alcanza porque siempre hay atrás alguien que hace el negocio, que es el que arma la balsa. Ponen un chiquito de un año, dos años, para que tengan un futuro mejor. Pero reciben algún familiar después. Que a lo mejor hay acá. Llegan y realmente en una situación desastrosa. Muchos mueren en el camino. No se sabe cuántos han sido enterrados en el mar. Llegan a Lampedusa, en Italia, o a Canarias, en España. Y desde ahí, los españoles y los italianos, que son bastante vivillos, ellos los detienen un poco y les dicen, miren, acá tienen dos alternativos. Quedan presos o se van a Francia y Alemania, que tienen más posibilidades que nosotros. La mayor parte va allá. Los otros terminan como manteros en la Plaza del Sol, vendiendo baratijas. Y con un ojo vendiendo y con el otro ojo esperando que no venga la policía y se los lleve presos. Un destino de porquería. Y es primer mundo, ¿no? Es primer mundo. Yo creo que sería mucho más lógico hacer un mundo un poquito más equilibrado y no estar custodiando la frontera como se está. O como quiere el señor Trump, que ya empezó a hacerlo, el muro entre México y... Es un caso muy extremo, los que se quieren ir de su país de nacimiento. Nadie quiere irse. Con un poco de condiciones se quedaría. Lógico. Lo que pasa es que hay muchas guerras civiles también en esos países y terminándose porque está en juego la vida. Y contactos políticos, como el mismo que pasa en Venezuela, que también obligan a la migración. Pero ellos no le hacen tanto problema a inmigraciones, por ejemplo, de un venezolano o inmigraciones de un ucraniano. Pero en el caso de alguien que venga de una aldea de África, la ven como problemática. Es otra cuestión. Porque tienen otras culturas idiosincrasias. Y eso ha provocado un renacer de racismo en Europa. Uno lo ve electoralmente lo que está pasando. Ellos empiezan ya a odiar al turista, incluso, porque les aumentan los costos, porque al final ya no es un problema de hotelería, sino que les ocupan una vivienda que la destinan, no sé, 20 días por año y le sacan más plata que alquilando a un joven que necesita una casa. Entonces, hay todo un movimiento en contra de esto. Y esto ha hecho resurgir a partidos que se dicen de derecha, pero que en realidad son xenófobos. Totalmente. No obstante, en el fútbol, Francia, por ejemplo, son todos hijos de inmigrantes, ¿no? Sí, pero son los mismos inmigrantes que son franceses y son chalecos amarillos porque no le dan oportunidades ni de estudiar, ni de trabajo. Ah, pues, entonces, juega al fútbol, pero no te integras tanto. También lo usan, digamos, para otras actividades. Yo creo que hoy el mundo más, ya no es, sos derecha, sos de izquierda, no, no. Es este, la gran diferencia en el mundo. No es un sistema de gobierno lo que está en juego, sino cómo se distribuye las posibilidades laborales, las posibilidades de trabajo, de compartir la riqueza, de compartir la educación. Es clave. Estamos entrando en un mundo donde va a ser toda tecnología y los chicos que aprueban matemáticas con 15 años en la Argentina es uno de cada cuatro. Imagínense en un mundo donde domina la tecnología y un chico no pueda manejar ni matemáticas ni física. Es absolutamente imposible que tenga un futuro. El futuro es futuro soldadito de la droga o cosas así. Sí, en eso lo que decía Juan Carlos, yo lo comparto absolutamente, el desequilibrio y lo difícil que es romper con ese desequilibrio entre el primer mundo que conocemos y, bueno, el resto, principalmente África, en las condiciones que viven y se genera este ciclo perverso donde cada vez están peor y, bueno, y mismo Europa también. Aparte, gran parte del bienestar y la riqueza de países europeos se debe a sus colonias, ¿no? A la explotación de esos países, claro. Totalmente. Bueno. Hay una noticia que empieza a preocupar porque dejan desregulado el precio de la garrafa. Eso le iba a preguntar a Patricia. Sí. Patricia, porque hasta ahora el gobierno puede mantener la garrafa social a un precio que está bastante aceptable, digamos. 7.500 pesos y 15.000 pesos. Eso es lo que va a la garrafa social. Pero ya están aumentando un 50% el valor de la garrafa que no tiene ese subsidio, que muchísima gente, porque no han hecho inversiones por parte del gas. Como no lo... Tiene un ente donde los... Del ente regulador, defienden más a la empresa que a los usuarios, no les exigen que hagan inversiones. Las inversiones que se hacen son a costa del gobierno provincial y después ellos aprovechan lo que hace el gobierno. La cuestión es que hoy una garrafa que vale 7.500, la garrafa social, se va a 24.000 comprada en un negocio. Y más porque... De 10 kilos. Claro. Y mucho hay. Exactamente. Y en los negocios de zonas alejadas, sin ese subsidio valía más de 30.000 y en algunos casos 50.000. Depende de la localidad, iglesia, por el traslado y transporte. Entonces realmente están viendo que es una situación bastante complicada la que se viene. Igual que ha subido el GNC, le han autorizado a subir el metro cúbico. Y... Un 8%. Claro, 558 pesos vale actualmente con esta suba. Pero les han dicho que como se ha desregulado, van a tener que afrontar una suba más que serán los próximos días. La última, Joana. Sí. Hoy realmente hubo un escándalo que tiene que ver con el TC. Sí, el piloto de TC, Gastón Mazacanes, fue denunciado por su expareja por un presunto abuso sexual. La expareja anunció que durante los cinco años que estuvo de noviazgo habría sufrido abuso sexual, que no habría denunciado antes porque estaba amenazada de muerte. Así que veremos cómo se dispone la justicia en este caso. Bueno. Comenzamos a charlar con nuestros invitados. Perfecto. Adelante. Uno de los temas que se habló ayer, más allá del caso, que el caso no creo que pueda conocer muchos de los detalles el presidente del foro de abogados es el ex intendente de Causete, Julián Gil, que terminó siendo detenido porque quiso supuestamente extorsionar a una mujer víctima de violencia. Le quiso dar plata para que no denunciara, para que sacara la denuncia. Para colmo, poca plata. 6 mil pesos. 6 mil pesos. Y terminó detenido porque obviamente no se puede hacer. ¿Cuál es el límite hoy en la profesión, Frank? Por supuesto que los parámetros éticos nosotros estamos sometidos, como cualquier ciudadano, por supuesto, al respeto de las leyes y en eso no hay ni debe haber ninguna diferenciación. Y también nosotros en el ejercicio profesional tenemos el tribunal de disciplina que, bueno, es el encargado de, en caso de existir situaciones que lo ameriten, sancionar cuando algún colega puede haber obrado violentando o traspasando esos límites éticos en el ejercicio profesional. Porque dentro de eso uno puede ver que pueden utilizarse herramientas, el derecho es muy amplio, permite ciertas cosas, pero hay veces que uno lo ve que uno no sabe si son más socios en algunos casos que defensores de los acusados. No, por supuesto. El profesional, el defensor, en un caso particular, tiene que asistir, ejercer la defensa formal, la asistencia formal del imputado, pero de ninguna manera eso puede llevar a justificar excederse y de alguna manera utilizar herramientas o ilegales o contrarias a la ética profesional para justificar de alguna manera el ejercicio profesional. Eso creo que es una barrera y bastante claro el límite. ¿Los jueces tienen herramientas para poner en orden cuando vean cuestiones que se exceden? No, no, bueno, el tema judicial, por supuesto, si hubiese un delito que se comete en el desarrollo de una audiencia, por supuesto que los jueces tienen el poder para actuar en consecuencia, como también en algunos casos, insisto, con abogados nos sometemos, por supuesto, al mismo régimen normativo que el resto de la sociedad. Si somos denunciados, atravesaremos el mismo proceso. Yo te preguntaba porque el mismo Gil en un caso había pedido, en un caso en donde había un abuso contra una mujer, que se le midiera el pene al hombre. Entonces, Fiscalía del Ministerio Público le dijo, miren, esto es una barbaridad, acá se está hablando de un abuso, no se está hablando de otro tipo de cosas. ¿Quién es el que pone un equilibrio ahí? Bueno, en definitiva, ahí el ejemplo es claro, hay una petición que uno puede coincidir o no, pero entiendo que no hay ninguna falta ética en esa pretensión de una defensa. El fiscal tendrá sus argumentos para allanarse o oponerse y en definitiva hay un juez que es el que va a zanjar la situación concediendo o no la producción de la prueba. Pero de cualquier forma, yo creo que la pregunta inicial de Juanca se refería a que hay jueces que uno no ve la autoridad que ve a lo mejor en una película, donde el juez llama a las partes y le dice, mire, acá en mi juzgado esto no, estas dilaciones no, esto así no. Y hay juicios que ya duran 10 años. Bueno, eso dentro del proceso penal ha sufrido una variación en el buen sentido a partir de la implementación del sistema acusatorio. Ya se terminaron esos procesos interminables, perdón, ahí por la... Sí, sí, sí. Interminables. Ahora los plazos son mucho más acotados. Hay causas, todas, hasta donde conozco, han tenido o van a tener próximamente un punto de cierre, sea con sobreseguimiento, absolución o condena, pero un cierre y en un plazo razonable. Así que eso también era una cuestión por ahí que era inherente incluso al sistema anterior, el sistema mixto, donde una primera parte escrita con articulaciones, que, bueno, cuando uno está, y me pongo ahí en el rol de defensor, cuando uno está asumiendo la defensa de algo, de alguien, eso implica un compromiso de utilizar todas las herramientas legales, por supuesto, legales que uno tenga... Por ahí se dice, el abogado es un ayudante de la justicia. Yo creo que no, que si tiene que defender a ultranza, a alguien no ayuda a la justicia, ayuda. Yo entiendo que es un operador del sistema judicial. Claro, no es. Es una parte esencial. Tres patas tiene el sistema penal, el juez, por supuesto, y el ministerio público, y el defensor, que será privado u oficial. Pero son los tres pilares donde se construye el proceso penal. Sí, el caso de un juez de menores todavía es más complejo, porque dentro de eso, incluso hasta un menor acusado, tiene que tratar de una cierta protección a cualquier menor que esté en el juicio. Sí, en primer lugar, respecto a lo que decía Franco, somos el único fuero que hemos quedado excluido del sistema acusatorio, con lo cual padecemos todavía un proceso muy largo, con muchas etapas, aún más complejo, porque se suman otros actores necesarios para evitar nulidades, como son los asesores, que generan innumerables vistas, y nos llevan a un proceso aún más dilatorio que el que transita un adulto cuando es acusado por la comisión de un delito. Hemos quedado, entiendo que espera, en la creencia de que en algún momento seremos incluidos también, porque este largo proceso atenta también contra la naturaleza del proceso judicial especial, y a la espera también de ser incluido en el sistema acusatorio. Respecto de lo que manifiesta Franco, el rol del colega en la audiencia, en el juicio, es como él lo define. El abogado defensor plantea, hace uso de todos los recursos que él tiene, y eso es válido, y cuando uno está en un proceso viejo como el sistema mixto, lo tiene que transitar, y se hace realmente largo. El proceso acusatorio es mucho más ágil, busca una igualdad de armas entre las partes, busca procesos serenísimos, incluso habilita soluciones alternativas, entre las partes, que en el caso nuestro se habilita muy tarde, recién en la etapa de juicio, cuando esa herramienta casi es obsoleta. Y donde el menor es mayor, muchas veces. Siempre. Y siempre porque incluso una de las condiciones para aplicar pena es que ya sea mayor de edad. Entonces la respuesta penal clásica llega tarde, y muchas veces, lamentablemente son procesos que en algunos casos los hacemos vía Zoom, cuando son sencillos desde el penal, o cuando sabemos que la respuesta no va a contribuir al fin del sistema, que es justamente la reeducación, la resocialización, la reorganización del proyecto de vida de un joven que cometió un delito. Bueno, yo creo que lo único que no puede hacerse es el distraído y que acá no pasó nada. Hay que intervenir y ver, no es que se lo juzgue igual que un mayor, pero cuando hay un delito cometido por un menor, tiene que intervenir la justicia y todos los organismos del Estado para tratar de que esto... Mire, hay que aclarar algunas cosas. Desde que un hecho es cometido, calificado como delito, la justicia siempre interviene. Incluso cuando es inimputable, determinar su imputabilidad o no, es una etapa posterior a esa primera intervención. La respuesta va a ser diferenciada. Si es inimputable, el abordaje es una inmediata derivación a lo que nosotros conocemos como el sistema de protección, para que sea la dirección de niñez, desarrollo humano, salud a través de sus políticas públicas de respuesta. Y cuando el chico es penalmente responsable, responde penalmente, obviamente como es una persona en desarrollo con una responsabilidad penal atenuada. Así está previsto. Pero hay que ocuparse en el caso, siempre. No siempre nos ocupamos y siempre debe haber... No, no. Sí, hay veces que la ocupación termina entregándoselo a los padres que a lo mejor son parte del problema. Muchas veces así. Esa son las herramientas que tienen. Claro. Sí, sí. Coincidimos plenamente. Luego he tenido la posibilidad de ser invitado y le hemos hablado. A ver, yo estoy convencido de que esto es un sistema que tiene muchas patas, muchas, muy complejas. Claramente, todos los actores que trabajamos con chicos que toman contacto con el sistema penal de manera recurrente que ese es el que preocupa porque el 76% no vuelve a reiterar hechos calificados como delitos. Pero tenemos una población perfectamente identificada que sabemos su situación de vulnerabilidad, su situación familiar o social y como Estado no hemos sido capaces de responder ni desde el sistema penal ni tampoco desde las políticas públicas para evitar ese circuito de reiterancia y para reorganizar lo que muchas veces esa reorganización significa trabajar con la familia y muchas cosas tomar medidas contra adultos que facilitan la comisión de delitos. Vamos a ir a un pequeño corte porque yo creo que están cambiando circunstancias políticas en este país y queremos hablar con Antonio Tomaso que nos diga qué está pasando porque aparentemente hasta el mapa político han visto cómo dibujan el mapa los chilenos bueno es distinto como lo dibujamos los argentinos bueno en política pasa así se está dibujando un mapa político que no es el que estábamos acostumbrados a ver a ver qué nos explica Antonio de Tomaso. Patricia Moreno Hoy en una de las audiencias que presidía la doctora Flavia Allende hubo un incidente con un reconocido delincuente que es Franco Limole comenzó a gritar a agredirla la juez le pidió que se calmara y siguió la audiencia pero terminada la audiencia debido a los gritos que había dado y los insultos que le había propinado la juez le dijo señor yo contra usted voy a iniciar una causa por haber sido violento y haberme insultado terminó la audiencia muy bien pero lo puso en el lugar a Limole que debió ser rodeado por tres efectivos para calmarlo y sacarlo de la sala. Patricia ¿cuántos son los legisladores nacionales sanjuaninos? Seis ¿y diputados? ¿cuántos? a ver ¿y está Allende? ¿son cuántos diputados? seis ¿y senadores? tres pero tenemos siete diputados y cuatro senadores porque tenemos en Córdoba una senadora de Córdoba de San Juan es el gran escándalo es una diputada nacida también en San Juan claro pero no es por San Juan ese es por Córdoba pero aparte ha tenido una pelea los audios se difundieron de los que fue la reunión de los libertarios en la Cámara de Diputados tremendo claro por eso te digo que ahí te das cuenta cuántos se van de San Juan ¿no? sí y por ahí tiene una tonadita que es cuando hace algunas apreciaciones usa algunos modismos muy de los cordobeses bueno se agrega a la mesa Alessandra Amorós es psicóloga y sexóloga teníamos preguntas para Antonio de Tomás sí Antonio está complicado para poder analizar la política con la idea tradicional que había partidos políticos que había alguien más de derecha alguien más de izquierda está todo bastante diferente sí hay algo que ha sucedido en los últimos 6, 7 meses o 8 es que hemos perdido los que estamos en este tema casi ya hemos perdido la capacidad de análisis hemos quedado como confundidos mareados nunca en nuestras interpretaciones o en nuestros análisis pensamos que un candidato con un nivel de agresividad fuertísima podría ganar una elección ¿cierto? y gracias a esa agresividad en parte exacto nunca pensamos que nos reíamos del pajarito de Maduro y acá tenemos a los perros de Milley todo este tipo de cosas digamos nos ha dejado realmente en una situación de bastante desorientación pero lo más extraño no es eso lo más extraño es lo que ha pasado hoy o ayer donde Macri vota junto con el kirchnerismo y el radicalismo recordemos que Macri en el balotage le dio el apoyo del PRO con Patricia Woodridge a Milley vamos al origen vamos al origen de la cuestión el PRO en el balotage apoyó explícitamente a Milley digamos públicamente no secretamente o sea que Macri se siente parte de ese triunfo de Milley y hoy decía que hace 8 meses que nos tiene boludeando ha dicho nos tiene así textualmente nos tiene hace 8 meses boludeando y no nos da nada entonces es un tema de intereses exacto e incluso dice ni nuestros gobernadores reciben nada a cambio de todo lo que estamos haciendo por él está muy enojado con la ciudad de Buenos Aires porque dice que la ciudad de Buenos Aires ya la justicia dictaminó que le tenían que reponer los fondos y no se lo han dado y aparte no hay un enfrentamiento directo entre ellos pero Milley deja jugar a Santiago Caputo para que a través de las redes sociales lo insulten permanentemente a Macri y Macri le apunta los cañones contra Santiago Caputo exacto incluso Macri ha dicho con Milley nos entendemos fácilmente pero después nada se cumple para abajo ahora que pasaría si hoy hubiera elecciones primero mantendría el caudal Milley o no te haría vaciado de apoyo popular Macri o no hoy ha sido un día clave me parece a mi porque entre ayer y hoy por primera vez Milley ha sentido el rigor ha sentido el rigor de el peronismo y el macrismo no apoyar digamos sacándole los fondos para el servicio de inteligencia ayer nombrándolo a Lustó presidente de la comisión ha sentido hoy día la ley de jubilación es decir con el dos tercios con mucho más del dos tercios no se puede equivocar porque tienen hasta para destituirlo que hoy lo dejaron realizar varias veces a partir de hoy hay una etapa que empieza distinta si va a continuar o no no sé pero creo que hoy entre ayer y hoy ha habido un quiebre muy fuerte entre hoy día se notó perfectamente que tiene diez senadores Milley nada más entonces como vos dices el dos tercios de las dos cámaras no las tiene y esto hay otro Milley o sea hoy creo que me parece que Milley va a estar obligado a tener otro nivel de prudencia pero paralelamente digamos la oposición que lo lógico es que la encarnara el peronismo pero está también con todo el problema Fernández que no es poca cosa sí sí tanto los votos sí la oposición pero los votos del senado están preocupados por los votos del senado más allá de Fernández sí o Fernández no de ahí en más ganar elecciones es otro tema y ahí coincido con vos pero los senadores no se asustan por Fernández sí o Fernández no hoy votaron todos juntos los peronistas y todos juntos los macristas la incógnita yendo para el año próximo con elecciones ese es otro tema Macri tiene que buscar su espacio totalmente porque si se va al espacio de la derecha porque van a elegirlo a Macri que no se animó a hacer lo que hizo Milley con lo cual pierde pero su identidad tiene que recuperar qué es lo que va a hacer la vicepresidenta que parece que encarna ser liberal pero con los valores tradicionales envueltos en la bandera Argentina una liberal conservadora han intercambiado mujeres es decir Macri le entrega a Patricia Bullrich y Milley le entrega a que no se entregan juegan a Villarroel nadie entrega a nadie juegan ideológicamente pero me parece que a Macri le molestaba Patricia Bullrich y la deja ir y Milley la deja ir a Victoria Villarroel para Macri me da la sensación que ahí viene el panorama Villarroel está mucho más cerca de Macri hoy y Patricia Bullrich mucho más cerca me imagino que Fernández también le molestaba a Cristina obvio dentro de eso el peronismo porque hay un peronismo de derecha si podría decir un picheto pero podría decir también muchos gobernadores pero se han quedado sin espacio en la derecha con lo cual el peronismo sí o sí tiene que jugarlo con el kirchnerismo es decir el kirchnerismo sigue marcando por donde tiene que ir el peronismo hay más digamos de los senadores y diputados hay más kirchneristas que peronistas dentro de lo que es el votante no van a ir a buscar votante a la derecha tienen que ir buscar votante de la centro izquierda obvio pero es que está obligado el peronismo a jugar de centro izquierda Macri a jugar en el centro y Milley está jugando a la centro derecha están obligados los dos Antonio en este momento no tiene ningún valor hacer encuestas y te digo que un hecho como lo de hoy sí tiene valor para él tienes que vivir para vos sí un hecho como lo de hoy te cambia totalmente la cancha pero me imagino que va parte del tema hay que medir cómo impacta lo de hoy como un medio mañana vuelve a cambiar como impactó lo de Fernández hay que medir siempre estar midiendo todo eso siempre lo de Fernández ha impactado sin lugar a duda en la sociedad sin lugar a duda en los temas de violencia de género son cada vez más repudiado haya habido o no haya habido golpe qué es lo que es más definitorio para que se termine la carrera de un político que lo denuncien por corrupción o por violencia y la corrupción es como que ya está como aceptada para entre todos nosotros los argentinos no nos asusta demasiado ya la corrupción la damos por hecho fíjate lo que voy a decir la barbaridad que voy a decir es más cuando le preguntamos a la gente cuáles son los principales problemas es la desocupación el trabajo que no me echen del trabajo la inflación y la corrupción aparece pero muy muy abajo en lo discursivo aparece muy arriba pero en los hechos reales en la frase famosa mientras haga no importa si Cristina Fernández volvió después de los bolsos de López por ejemplo y por muchas cosas más y vuelven todos también volvió Alberto Fernández después de esta denuncia eso es más riesgoso viste lo de violencia de género me parece que hoy tiene menos retorno que la corrupción pero que tienen muchas cosas juntas suponiendo que las separamos date cuenta que en el caso de Fernández se da una serie de cosas la pandemia con todo encerrado la fiesta de olivo que golpea a su pareja que hace negocios con el Banco Nación y que para cierto kirchnerismo los traicionó además y no le quitó los juicios encima a Cristina que esto era un tema fundamental si no se ya cuando se trata de eso digamos a la hora de no defenderlo pero estos son los temas que te lo dan cualquier canal político están hablando te diría que lo que menos asusta de todo eso son las fiestas de olivo si lo de la corrupción si lo de la violencia de género pero lo de está muy como aceptado esto de de la fiesta ojo los otros días los otros días me decía una persona dice yo no pude despedir a mi padre y mira este insultándolo lo que ha sido es decir para mucha gente que ha sufrido una muerte en esa época lo de Fernández es imperdonable por eso creo que hoy tiene mucho impacto lo que ha sucedido con Alberto Fernández tenemos que ir a un corte pero alguna pregunta para la psicóloga y sexóloga Alessandra Amoroso lo dejamos que la primera le haga a Patricia para que no haya sospechas vamos a preguntarle porque en estos tiempos de crisis con tantos problemas que pasa con las relaciones de las parejas si son saludables como se van encauzando no es fácil bueno bien la verdad que la pareja nunca está flotando en la nada siempre está en un contexto como bien decía Patricia y en este contexto donde nosotros nos encontramos tan bombardeados de información mucha fatiga apocalíptica no hay malas noticias todos los días es una cosa que parece que agobia eso va a ir haciéndome ya en muchas parejas que ya a lo mejor antes se encontraban tambaleando también entonces la pareja hay que entenderla como una parte de un todo y como algo que trasciende las individualidades en épocas de tanto individualismo la verdad que sostener una relación más o menos sana es un gran desafío es un desafío bueno hay uno uno de los temas que había quedado pendiente con el presidente fuera abogado del consejo de la magistratura incluso van a ser una jornada en tiempo más si efectivamente breve el tiempo el 29 y 30 de agosto próximos la semana que viene tenemos la verdad que es un honor poder organizar esta jornada en conjunto con el poder legislativo de la provincia donde vendrán consejeros de la magistratura tanto de nivel federal incluso es consejero del consejo de la magistratura de Cava y de la provincia de San Juan explicarnos los sistemas por los cuales se manejan o se manejaron en el entendimiento y es una cuestión que nosotros veníamos sosteniendo desde la campaña del foro que es la necesidad de dar un salto de calidad en el proceso de selección de jueces a partir de establecer criterios objetivos que permitan de alguna manera establecer un orden de mérito en función a un análisis de antecedentes y concurso de oposición donde como decía se puede establecer un orden de mérito y en función de eso el consejo de la magistratura elaborar sus ternas para ser elevado al tribunal pero quizás no es malo que lo elijan los diputados de una terna no por supuesto lo que quizás hay que ser más eficiente en quienes son los que pasan a esa terna exactamente es como la otra vez hablábamos lo mismo Juanca tiene una parte la designación su última parte principalmente que es eminentemente política porque la designación en definitiva recae en un órgano político por excelencia como es el poder legislativo pero todo el proceso anterior debe estar suficientemente garantizado la evaluación de la idoneidad técnica y profesional de los aspirantes para bueno una vez que se establece lo que decía ese orden de mérito si la legislatura tenga una terna de personas capacitadas y de prestigio idónea para en definitiva elegir el que quiere ir como hace el que quiere asistir a esta jornada estas jornadas son abiertas en el anexo de la legislatura el edificio Acosta en Maracosta comienzan el 29 jueves 29 a las 4 de la tarde y continúan a partir de las 9.30 de la mañana en el día 30 y como decías abierto sin inscripción directamente van obviamente con la limitación física del lugar perfecto Jorge había un tema que se está hablando mucho que es la imputabilidad principalmente se da como una solución a la inseguridad del país que pasen a ser imputables a partir de los 13 años porque tener la experiencia de poder tratar de poder estar todo el día con ese tema y poder ver tener una idea con más fundamentos ¿qué es lo que piensas? Bueno es un tema complejo pero algunas cuestiones que quiero plantear para más o menos tratar de explicar la visión que tengo al respecto en primer lugar hay que aclarar que nuestra intervención como jueces especializados jueces penales juveniles no solo se limita respecto a aquel chico que es penalmente responsable que hoy la franja de la especialidad está entre los 16 y 17 años a partir de los 18 años responde una persona como un adulto pero a pesar de ello cuando una persona inimputable comete un delito hay una actividad previa y también hay una actividad jurisdiccional y tiene que ver con abordar ese chico determinar situaciones de vulnerabilidad y derivarlo a lo que nosotros conocemos como sistema de protección del cual también somos parte y cuando hay chicos que son penalmente responsables también nuestro trabajo es avanzar en la instrucción de la causa para determinar la existencia del hecho autoría y sanción común y distintos tipos de sanciones lo planteo esto porque en realidad como operadores del sistema conocemos la realidad de chicos y podemos interactuar con los otros organismos y poderes del estado para pensar en alternativas para abordar la situación antes de entrar al tema otro dato importante en san juan de los delitos que se cometen ¿cuántos son cometidos por menores de diferente edad? 17, 16 o más chicos? bueno nosotros tenemos estadísticas creo que bastante bastante buenas por distintos cambios que se han ido produciendo en nuestra estructura de organización a partir del año pasado el año pasado hemos tenido participación de menores en hechos delictivos en 1700 y pico de causas de los cuales hemos determinado 1500 entre 1500 y 1600 autorías hemos identificado el chico que ha cometido el delito el adolescente el joven y respecto de ello el 75% no ha vuelto a cometer nuevos delitos ni durante ese año ni en lo que va el año ni tomando nuestros datos 5 años para atrás pero tenemos un núcleo duro que queda en el circuito penal independientemente de que sea inimputable o no ese es que son aproximadamente 150 chicos que tienen un alto nivel de reiterancia que son delitos menores muchas veces tienen que ver con hurtos o con robos que no tienen el grado de violencia que pueden tener por ejemplo el uso de arma o la violencia hacia una persona que son muchos pero no va a solucionar el tema de la inseguridad no a ver presentar la baja de la edad de responsabilidad como una herramienta para mejorar los niveles de seguridad claramente ni siquiera hay datos empíricos este proyecto no nos muestra empíricamente ni con otras herramientas que eso efectivamente vaya a pasar además de eso estoy convencido que no necesitamos bajar la edad de responsabilidad penal para hacernos cargo como Estado de todos estos chicos que ya están en contacto con el sistema penal porque la respuesta fundamentalmente es de naturaleza social y además en los casos que sea penal también requiere una intervención social y y hay esa y el marco bueno ahí está a ver creo que hay actores no quiero ser trato de no ser absolutamente negativo tenemos herramientas muy positivas por ejemplo desde hace casi un año contamos con un ámbito diferenciado para alojar chicos que han cometido delitos ya no tenemos ningún chico en las comisarías y son abordados desde las cero horas de que toman contacto con la policía generalmente en la actividad prevencional por equipos técnicos que nos brindan informe y nos permitan a los jueces resolver la situación del chico en tiempo récord nos ha sorprendido la capacidad operativa de ese espacio que es el centro de admisión y derivación de hecho funciona tan bien que ahora hay un congreso el mes que viene en Catamarca y lo vamos a presentar como una experiencia muy interesante pero hay herramientas muy positivas para trabajar con la realidad de estos chicos como por ejemplo el 102 que depende de la dirección de niñez pero está absolutamente desbordada porque es una herramienta que la demandamos nosotros que hoy la demanda fuertemente el sistema penal a través de CABIS cuando se dan situaciones de violencia familiar se le pide la intervención de la dirección de niñez para que tomen medidas de protección respecto a los chicos entonces son herramientas que en San Juan que también es una experiencia replicable porque el 102 es un 0800 pero por ejemplo hay un ámbito de contención para chicos ustedes reciben mucho que son adictos o que tienen problemas de acciones ¿qué hacen por eso chicos? la realidad tenemos herramientas muy eficaces pero hoy están absolutamente desbordadas porque la demanda hacia esos recursos está absolutamente desbordada y nos estamos quedando sin herramientas para trabajar con temas que son centrales yo voy a tomar una porción de los chicos que están en conflicto con la ley hoy tenemos un ámbito para privarlos de libertad a aquellos chicos mientras transitan la instrucción de la causa que es Nazario Benavida ya están chicos que son penalmente responsables edad entre los 16 y 17 años por delitos que tienen cierta gravedad la mayoría debo decir el 90% de ellos están en situación de consumo problemático y Nazario Benavida no está pensado para responder a esa realidad entonces la situación de consumo yo no desconozco los dispositivos que existen a nivel local y a nivel central para trabajar pero el perfil de este chico hay una absoluta incapacidad de adherir al menos una primera etapa a un tratamiento eficiente entonces la realidad es que los recursos que tenemos nos están siendo insuficientes podemos hablar también en materia de salud mental porque estos chicos están atravesados muchas veces por patologías duales no contamos con un ámbito especializado en otro lugar en donde hay un policía custodiando y no tienen ninguna actividad sobre el chico Juan Carlos son dispositivos de internación en crisis lo estabilizamos y se lo entregamos a la familia y a los 5 minutos ese chico vuelve a tomar contacto con su realidad con situación de consumo vuelve a cometer delito entonces queda girando todos lo tenemos identificado todos tenemos informes sociales todos sabemos su realidad tenemos sobre intervención porque intervienen equipos técnicos de la justicia de niñez de familia del área penal pero estamos teniendo muy poca capacidad para abordar ese tema para acompañar la mayoría de los chicos que están en el sistema penal que quedan hablamos de reiterancia en el circuito penal presentan esa realidad generalmente familias monoparentales una organización económica muy deficiente generalmente estrategia de supervivencia vinculada a delitos que caían del sistema escolar prontamente todo está en situación de consumo ellos y su familia y no estamos teniendo la capacidad para abordar y resolver efectivamente ese problema es que en un determinado momento esos chicos dejan de ser niños adolescentes y más y pasan al sistema adulto y terminan la cárcel otra vez yo como juez de ejecución no voy a hablar del sistema carcelario de adultos porque no me corresponde pero si interactúo con el sistema de carcelario debo promuevo medidas para que atraviesen en el sistema carcelario algún proceso socioeducativo reeducativo y imposible con más de 1900 internos a ver hay una realidad hay una frase que te dicen que es cierto muchas veces que se perfeccionan en el delito en vez de darle herramientas para que tengan un oficio para que tengan una posibilidad de salida laboral lo que les queda seguir así alguna vez las comisarías aunque suene medio fuerte servían como ámbito de contención de algún chico aunque no es el ideal hoy las comisarías están llenos de penados es imposible pensar que hubiera tener un niño o un adolescente conviviendo con un penado que está esperando una celda en el servicio penitenciario entonces estructuralmente es complejo y analizando no quiero entrar en análisis de la ley porque es complejo pero ese es un tema tenemos que asumir que una vez que se vote esa ley independientemente de la bajo o no somos las provincias las que vamos a tener que afrontar con recursos propios la abordaje de la situación de estos chicos y la verdad que los recursos hoy no están no están no estamos respondiendo eficientemente para aquellos que están ya dentro del sistema penal no me cuesta pensar o creer que vamos a hacerlo eficientemente de aquellos que aún no lo están mágicamente por el hecho de que bajemos la edad de responsabilidad penal muchas gracias Patricia ¿con quién estamos en este bloque? vamos a destacar que continuamos en esta entrevista con Alexandra Amorós que es psicóloga y sexóloga y por supuesto Antonio de Tomás como que es de la casa Antonio yo no te digo que sea una pregunta tuya pero el sanjuanino ¿qué quiere saber sobre este tema? de sexualidad sería una encuesta muy interesante para hacer no se me ocurre en este instante te soy sincero me ha sorprendido me ha la infidelidad se perdona porque viste que mucha gente habla siempre de yo te podría dar como datos recuerdo de una encuesta que hicimos y la comentamos acá dos años atrás más allá de la veracidad de la respuesta pero ocho de cada diez varones reconocían haber sido infiel a su pareja y seis de cada diez mujeres lo reconocían lo cual matemáticamente es imposible puede ser que sea más activa la mujer infiel claro matemáticamente digamos y depende porque vos estás tomando solamente heterosexualidad como variable no 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 infiel no 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 porque uno y uno pero puede ser una mujer infiel con varios hombres o un hombre con varias mujeres claro también bueno no es matemática pura pero había a ver el varón de alguna manera lo exhibía como un logro ese ocho cada diez claro y la mujer lo decía casi como en secreto a ver si me explico y ahí te doy pie ahí te doy pie ahí entran patrones culturales que sabemos que no son de ayer tenemos milenios de una cultura en donde a las mujeres se nos ha hecho esconder nuestra sexualidad nuestro disfrute nuestro deseo y a ustedes no ustedes han tenido mucha más vía libre para alardear bueno yo te veo varón yo te veo varón yo te veo varón no no pero no no digas no digas no generalicés la próxima te pregunto tu no no este no es sexual te doy cuidado pero no generalicemos nada bueno pero es realmente una constante los hombres un triunfo y las mujeres ahí te das cuenta la importancia que tienen los factores culturales dentro de la vivencia de la sexualidad y esto de las parejas abiertas no ha hecho cambiar la idea o mira las parejas abiertas es un mundo nuevo entre comillas porque sabemos que la pareja que nosotros decimos la pareja tradicional un hombre una mujer monogamos de casarse de jóvenes y vivir hasta que la muerte los separe es algo bastante reciente hay muchísimas culturas en donde esto no se da de esta manera han habido muchas culturas no tan viejas en donde esto también se da y quizás ahí nos puedas tirar unos centros de datos entonces entender que la pareja es abierta ahora porque está de moda te diría que es muy reduccionista ¿no? lo que pasa es que bueno antes habían otro tipo de arreglos sobre todo en las clases más altas ¿no? de matrimonios por conveniencia y demás que se permitían cierta apertura pero como que no se blanqueaba tanto eso por un lado por otro lado las parejas las no monogamias que es el término correcto que nosotros utilizamos en sexología también es un paraguas muy amplio porque vos ahí tenés desde poliamores en donde hay más de una pareja romántica y pueden haber incluso más de un proyecto de vida en distintas parejas y después tenés gente que tiene relaciones casuales el mundo de los swingers después podés tener parejas que son abiertas en lo sexual pero no en lo romántico entonces es tan amplio y es cada pareja ir encontrando te diría como su traje a medida ¿no? y no es para todo el mundo tampoco porque muchas veces pasa y llegan a la consulta personas que te dicen y es que andábamos medio mal o tuvimos esta infidelidad y de ahí abrimos la relación y no siempre eso es una buena estrategia ¿no? entonces pero es sincera abrir la relación porque quizás hay una uno de los dos de la pareja que no está de acuerdo y termina herido por más que diga desde la boca para afuera que quiere abrir la relación bueno eso es bastante común porque no nos olvidemos que dentro de las parejas hay hay que ser frustrado por vida sí o hasta que te des cuenta y dejés la relación con la que comenzaste también ¿no? pero hay dinámicas de poder dentro de las parejas entonces si nosotros no entendemos que hay dinámicas de poder en donde una de las partes puede llegar a manipular a la otra para abrir la pareja no estamos diciendo que todas las parejas ¿no? pero si esto a veces sucede como vos ponías el ejemplo entonces ahí es en donde una de las dos partes cede no accede sino que cede y ahí hay un juego de poder porque no es una cuestión justamente consensuada no es un queremos los dos probar este mundo al que se puede ingresar y se puede volver porque parece que también es esto ¿no? o sea una vez que probamos algo o intentamos ver qué tal nos va con esto después no podemos volver a algo que nos funcionó mejor en el pasado por ejemplo ¿no? y esto de las etiquetas en las que caemos las personas y que caen también las parejas termina siendo justamente una prisión porque después vos no te quedás con más opciones sino que a veces con menos y sigue siendo un estigma esto ¿no? de ser el engañado o la persona que engaña o se perdone una infidelidad porque viste que siempre podía hacer cualquier cosa pero el problema es que la engañó o la engañaron es un estigma más para el varón que para la mujer en el machismo todavía claro ser engañado un varón engañado es fatal la mujer engañada es casi como una víctima es una víctima una aceptación como vos bien decís social te va a pasar en algún momento te va a suceder sobre todo nuestra cultura latinoamericana y occidental occidental sin duda pero también pienso en pensar una sola respuesta así como a estas preguntas tan puntuales de se perdona o no una infidelidad o se puede vivir porque es el problema convivir palabra preferida de todo psicólogo y psicóloga depende depende de qué de un montón de factores de la historia de esa pareja hay gente que sí lo perdona lo puede digamos superar y reconstruir una nueva pareja que no va a ser nunca la que tenías antes y hay que trabajar mucho la confianza que la confianza construirla es muy desafiante después de una infidelidad incluso también hay gente que queda con secuelas postraumáticas esto de tener pensamientos intrusivos mucha angustia irritabilidad bueno hay que ver el caso por caso después hay gente que cuando vienen y te dicen mira pasó esto te fui infiel bueno negro no te preocupes que estamos a mano y estas cosas también suceden y bueno y ahí es en donde cada pareja es un mundo y uno va viendo estratégicamente qué es lo que conviene pero en caso de conocer bien a su pareja y sabiendo que eso le va a producir un gran daño y eso no es un impedimento para ser infiel no quiere decir también que no hay un amor o no hay es decir es un poco ficción también el amor romántico es una ficción está bien pero digamos si es la persona que uno dice compañera que quiere estar siempre y no te importa después producirle para esa persona un gran daño porque quizás a otro no le importe es un contrasentido y las personas estamos llenas de contrasentidos porque yo creo que hay una cuestión a veces impulsiva en algunas infidelidades hay otras que no hay muchas clasificaciones de infidelidades vos tenés infidelidades tipo doble vida tenés infidelidades de tipo touch and go tenés infidelidades que han ido a lo mejor al consumir algún servicio erótico y eso hay algunas parejas que no lo consideran una infidelidad por ejemplo y otras te van a decir que sí hay gente que el consumo de pornografía lo considera infidelidad hay otras que no entonces las infidelidades son un montón esto que vos decís del daño es lo que más cuesta trabajar en las terapias o sea él sabía o ella sabía que me iba a hacer daño y aún así lo hizo y ese aún así lo hizo es lo que más duele en las personas cuando llegan a la consulta ahora ¿qué pasa? nosotras los seres humanos estamos llenos de pruebas y errores y si todo fuese tan fácil como elegir siempre lo correcto no tendríamos un montón de cuestiones en la sociedad que sabemos que suceden recién estaban hablando de lo delictivo podemos hablar también de cuestiones éticas morales entonces la matemática en lo que hace a las ciencias sociales y a la psicología en particular es bastante difícil ¿no? ahora se puede trabajar ese dolor sin duda es todo un duelo aceptar que la persona que vos elegiste para compartir tu vida quizás no te tuvo tan en cuenta como vos querías ¿no? perfecto nada de lo otro es digamos determinante y hay gente que parece que lo toman más natural ¿ustedes cómo lo ven aquí en la sociedad de San Juan? mira a mí no me ha tocado en mi casuística en mi consultorio tener parejas con tanta diferencia esa edad me refiero más de 10-15 años no me ha tocado si hay gente que le pesa mucho el que dirán eso sí sucede bastante en San Juan aún en algunos círculos en otros no tanto y eso sí puede ser algo que cuando no se separa la pareja de la opinión ajena termina siendo que la pareja se rompa y depende muchas veces de etapas de vida que están hay alguien que ya tiene hijo o nieto y la otra persona todavía no por eso la mirada del otro a veces sigue siendo sí claro es lo que hablábamos al comienzo la pareja no está flotando en la nada muchas gracias